Me gustó mucho el té de Durazno Vamos a ver si ese es similar Hoy me pegué ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es todo? No lo vivo Hola amigos, bienvenidos a otro video ¿Cómo están chiquillos? Yo súper súper bien Estamos actualmente en Florencia Esta es la plaza de la señoría Muy bella, de noche se ve mucho mejor Hemos estado ya algunos días acá en Florencia Yo lo estoy pasando hiper Súper bien Estoy aquí en esta plaza junto a Javiera Tengo frío En la camarita está Barbie Pascuñán Ahí está Bueno, los demás Mi mamá, mi papá, el Omarcito Está con un poquito de tuto Y frío porque si hace frío Espérame un poquito, hay una pequeña interrupción Luego de esa interrupción ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, como ustedes saben Nos encanta comer Y hay una sección de este canal Que a mí me gusta mucho hacer Que es visitando la mejor ¿Vamos a comer? ¿Otra vez? Es el restaurante Ahí está, ya, ya El restaurante mejor valorado Ya, ya, ahora sí Vamos a hacer un video De una sección que nos encanta hacer Que es Visitando el restaurante mejor valorado O peor valorado De esta ciudad Lo hice Es que les cuento que en la tarde Me mandé un tutito Una pequeña tutición Estoy recién despertando Así que si me ven un poco lerdo Es por eso Pero bueno Vamos a visitar el restaurante mejor valorado O peor valorado No, aquí en este video va a ser El mejor valorado de Florencia Así Inmediatamente Vamos a ir al number one ¿Cómo se dice primero en italiano? A la prima Vamos a ir a ver a la prima, cabrón Para este video Ustedes saben que seleccionamos La mejor valoración A través de la aplicación TripAdvisor Obviamente ellos siempre como que dicen Este lugar es bueno Este lugar no es tan bueno Ya, pero vamos a ir Al lugar número uno Que miren Dentro de Florencia Miren, se llaman Mangia Pepe Tiene 299 opiniones Es el número uno De 2.220 restaurantes En Florencia Para ser el número uno De 2.000 restaurantes Que tiene que ser muy bueno Muy bueno Vamos a ver Dice que es Es especialista En comida italiana Mediterránea Europea Y que tiene opciones veganas Cache Yo no aplico Pero la Javi Tengo un poquito vegana estos días Vegetariana No, comida flexitariana Flexitaliana Flexitaliana Flexitariana Felicitame Buena semana Más de una semana Eso es un récord Ya, entonces Vamos a ver Qué tal esta cosita Dicen que tienen Aquí sale como el precio Bueno, no sé Qué tan caro vaya a ser Sale como signo de peso Salen 2 Y después 3 Vamos a ver Qué tal es esta cosa Vamos a ver Con qué nos puede sorprender Mangia Pepe Vamos a probar El restaurante Mejor valorado De esta ciudad Florencia Que tanto me encanta Surprende Mamma mía Mangia Pepe Hemos llegado Pero Está cerrado Terradito Miren La Javi era traductora Profesional De italiano ¿Qué es ahí? Vanja Pepe Vanja Pepe está cerrado Por horas Del día 9 de febrero Al 5 de marzo Bien ahí Caminamos cerca de 15 minutos Y está cerrado Así que vamos a tratar De buscar quizás El segundo lugar Joros valorado Y si no está el segundo Vamos al tercero Así Hasta encontrar algo No nos vamos a dar por vencido Que vamos buscando Lugar número 2 Cerrado Bien ahí Yo estoy toda de estar tan Deja de calor caminando Lo estamos rompiendo Chiquillos Lo estamos rompiendo Vamos por el tercero Busqué la aplicación El tercero está más lejos Hay un cuarto que está muy cerca Pasamos al cuarto al tiro Ya vamos a ver Este ya Bueno el título es como raro Ya no es el Vamos a decir que como El mejor valorado Porque está cerca De los primeros cuatro puestos Pero ha estado difícil Vamos a ver si encontrábamos el cuarto Ahora sí Lleguemos al peor valorado Ahora sí Cuando le dije que el lugar Estaba cerca Nos estaba bromeando Miren Es el lugar que está cerrado Aquí el número 4 Se llama Il Girone de Jotí Y está ahí Ahí está O sea Literalmente estaba al lado Lo que me he dado cuenta Que estos locales Son como chiquititos Pero tienen una muy buena valoración Deben tener una comida Muy muy deliciosa Esta gente estará esperando Vamos que tienen Y mira aquí Es un buen idea Puede cambiar los ingredientes Como me gusta Tenemos cuatro bocadillos especiales No en el mismo menú Son sándwiches ¿Todos son sándwiches? Sí Con el pan típico de ahí Se llama Sia Sava Veamos Vamos a elegir Entonces algo aquí Las especialidades son sándwiches Vamos a ver qué tal Oh sí Mira Puro pillito ¿Está uno de Chile? Veamos Parece que no Sí ahí La Luca Ahí está Ahí está Oye el nombre Mira Mira el nombre Este se llama Suicida Lucuriosa La envidiosa Violenta La golosa El Dante La Fiorentina Ya veamos Yo me voy a ir por esta especial La signoria ¿Y va a ir a ver tú? La Beatriz Tiene queso pecorino No sé qué Berenjena Calabacín Crema de alcachofa Y aceite picado Cacha ¿Tú algo que está ahí lista? Yo creo Es que es como muy normal La caprese Sí La caprese Tomates Queso mozzarella Aceite de oliva Extra virginoso Sal y oreja A ver si me tinca algún otro Porque es como muy normal Es como muy chilense Igual ¿Me voy a durar? ¿Cómo durar? No sé Fijámoslo Vamos a probarlo Yo voy por este Ya nos ha llegado nuestro sándwich El mío se llama La Señoría Esto costó 7,50 euros También nos dieron este juguito Suco de pesca De duraznito Vamos a probarlo A Javi le dieron este de limón Y la Barbie eligió su sprite Tiene, si se dan cuenta Por acá Uff Panta como suficiente Aquí está rúcula Ahí tiene el quesito Huele muy rico Y acá tiene jamoncito Que es jamoncito de la Toscana Al parecer De la región aquí donde está Florencia Se llama La Toscana A ver qué tal este Si vale la pena Me llama la atención Que es un lugar Que vende sándwich Y tiene muy muy buena valoración En TripAdvisor Vamos ¿Por qué? Uff Cómo sonó Y eso Papá Tiene también Aceite Aceite de oliva Por ahí Está bueno Queda rico Pero sí Siento el queso Un poquito como Este queso Un poco más Más seco Parece queso fresco Por lo que leí abajo Queso fresco Pero de cabra Era mío Suena deliciosa Uff Es juguito Siente como Curito Mira Como meter un Koyak Adentra un vaso Como meter un Koyak Y un vaso Uff Está muy rico Muy rico Es jugo Es jugo Yubi Ah Es como juguito con té Está muy bueno Cero gas Yo pensé que iba a ser de día Pero no Estate Estate oye Estate pesca Muy delicioso Vamos a la primera de las chiquillas Bueno La abra de techo Estoy terminándolo ya Primero la barbie Que ya está lista Cuéntame Cómo está el tuyo Está de Lidl Está de 10 ¿Qué tiene el tuyo? Tiene tomatito Tiene quesito Mozzarella Aceite de oliva Y orégano Tate Que sabéis que El pancito está muy rico Sí, el pan está bueno El pancito es como crujiente Entonces es una excelente combinación A mí me gusta mucho comer tomatito con el quesito Y esto está De 10 Amigo, al me da miedo Porque tiene como hartas cosas raras Está muy rico El mío tenía calabacín Que es el zapallo italiano Tiene berenjenas asadas Tiene crema de alcachofa Y aceite de oliva Y un queso que era No me acuerdo el nombre Pero está delicioso Está muy muy rico Opción vegetariana Debe ser como el Neste Sí Es como un telado de limón No me mata Pero está rico Para hacer A ver Tan perdísima pero Tan perdísima No falla Por otro lado Vamos ya a terminar de comer esto Está rico Caché abajo Que también había Potrecito Algo con Nutella Terminando esto Vamos a pedir un potrecito Para ver qué tal También es Siempre hay cosas de Nutella Aquí Por atrás 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 Dice Próbala con la chiata No sé qué es la chiata Pero está rico Sí, chiquillos Se entiende por qué Tiene tan buena valoración Pero vamos a ver ahora Lo especial El pan Está muy rico Este es el baile Del pan rico También se pone música Ahí todo el rato Pachetera Terminado ya el sándwich Vamos ahora A ver el postre Estaba bueno el sándwich Me gustó Estuvo rico De verdad, ¿cierto? El pan estaba bueno Sí Muy bueno Delicia ¿Cómo se dice el pan? ¿Cómo se dice? Schiachata Schiachata con Nutella Mira, ya Vamos a pedir ese Uno Vamos por ese Yo quiero De postre ¿Tienen ese pan? ¿Qué vieron, chiquillos? El pan que está bueno Con Nutella 5 euros cuesta eso Qué raro Vamos a probar ¿Cómo que hará? Tengo intriga Vamos a aprovechar Dejar un videito De Luca nomás Vamos a dejarlo aquí, chicos Por si alguno El canal viene a Florencia Lo pueden encontrar El lugar se llama Me dieron una tarjeta incluso Aquí está Y Girones de Gioti Lo buscan el TripAdvisor Lo van a encontrar al tiro Voy a ver Yo tengo una pésima letra Así que el sky va a estar A cargo de esto Sabía Llegó, llegó Mira Mucha Nutella Mira Mucha Nutella Tame, 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 tame Tame, tame, tame Tame, tame, tame Tame, tame, tame La Barbie está muriendo Vete a la cámara Pargi Mira, Barbie Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira cómo sale Mira cómo sale Mira cómo sale Está rico ¿Cómo sale? Se nota la cantidad de la sala Podría hacerme después Suban con Nutella Nunca me he hecho Está ahí He hecho con Nutella Sí, por el desayuno Bárbara está muy bueno Está muy rico De verdad Te habría encantado Ya, Barbie, a ver Toma Chao, lo pego Ya, a ver Yo soy la experta en Nutella Y soy el olor Bien A ver Qué maravilla de creación No, me encanta la Nutella Está, deli, deli Debi, chavo, antes sal tú No, pero mucho Nutella sí ¿Te gustó? Está, deli, deli Hay parte en que tiene más sal que otra Pero está Se ve raro eso Está como el olor Toma la veilla Ya Ahora, a escribir ¿Y a qué le pongo? Pon Azquisito No, está El lugar está Azquisito Firma por nosotros Ahí está Terminado ¿Qué dice entonces? El lugar está Azquisito De Leo, Barbie y Javi Nuestro amigo Nachito Tiene lente Porque el Leo tiene lente Él también tiene lente ¿Tiene un lugar? Yo creo Lo voy a mojar acá, chiquito Abajito Para que se vea Entonces ya saben, chiquito Ahí va a estar Abajito Miren, acá hay otro de Luca Por acá hay otros Una moneda de 500 Aquí hay un euro Una moneda de 500 Y hay monedas que... Este es de Angola Este es de Costa Rica Este parece que es de Rusia Y hay lugares que no reconozco Este es de Brasil Y México, wey No mames No mames, pinche sobrino Aquí están de nosotros, wey No sé qué más pone aquí Listo Dejamos ya el billetito Lo despedimos ya de Mijirone de Gioti Estuvo rico, ¿cierto? Está bueno, bueno El pan está muy bueno El sándwich está delicioso Pero lo que más me llamó la atención Fue la Nutella and Pan Yo no lo había probado Quizá ustedes sí Pero yo no Y eso me llamó mucho la atención Me llamó la atención Que nunca me hayáis visto comer Para el cornotel en la casa Ahora no todos giran torno a ti Qué bonito Esta Florencia de noche Uff, hermoso Lo dije en otro video Pero lo vuelvo a decir Realmente hay poca gente Este año El año pasado Tuvimos exactamente la misma fecha Y estaba llenísimo Ahora hay muy poca gente Con esto del coronavirus Y hablando del coronavirus Nosotros Todos estos días Que vamos a un museo y cosas así Y nos ponemos la mascarilla Y en verdad En serio te miran feo Acá te miran feo Uno está con mascarilla Y te quedan mirando Se ríen A ver si me refiero Con qué te miran feo El otro día Nos sacaron fotos Ellos como que piensan Que estamos exagerando el tema Pero yo para morir En serio aquí Uno dice ok Aquí está O sea Ya llegó el coronavirus a Italia La gente se debe cuidar Y no No, no No usan mascarilla Muy poca gente Más que nada Los extranjeros usan Y si usas Te miran raro Así como ok Mira que es tonto Te sacan fotos Los japoneses usan harto Mascarillas Sí, los japoneses Los japoneses usan harto Y cuando estás con mascarilla En un museo por ejemplo La gente pasa por el lado tuyo Y piensa Que tú estás enfermo Y se alejan Entonces te quedan mirando Y se alejan algunos Y en realidad es Compadrito Yo estoy bien Pero por si hagas un tonto enfermo No me quiero contagiar Y para mí la también No fue culpa mía En resumen eso Al final Hay que cuidarse el coronavirus Pero aún acá Se está mirando raro el tema Siendo que hay Harto caso Entonces Ah, italianos Son raros en ese sentido Se burlan de nosotros Pero nos estamos cuidando Pasamos al supermercado De forma muy muy express Y datito Que recién nos dimos cuenta Nos venden alcohol Después de las 9 de la noche Y cierran a las 10 acá En el supermercado Qué raro dato Después de las 9 Que no venden alcohol Yo quería la de baiana Nadie me pescó Sí, vaya dato perturbada F Ahí está No venden alcohol Después de las 9 Uff, gran mía Vamos a ver acá Es un quinto de sorpresa Uy, sí Los pide más Y son 3 Llegamos En una de esas nos toca Llegamos Llegamos Dos días comiendo quimbes Vamos Me gustó mucho El té de Durano Vamos a ver si ese Es similar Hoy me pide Se me guarde el dedo Sí Ramú Qué tonto No lo vivo Acá hay otro fin de sorpresa De los trolls Amor El tic tac de chicle Está acá Mira ese es de Coca-Cola Es de sandía Ese es de canela De sandía ¿De trolls? ¿Cuál te gusta más? PJ Musk o los trolls Yo no conocí ninguno Así que elige Así como por pistola Yo refiero a este ¿Sí? Bueno Ya, en serio ¿Cuál querís tú? Llegamos los chicos Para saber qué trae cada uno Ya, vamos ¡Papá, brí! Cash Perdón ¿Qué sucede? ¿Equiumi? ¿Equiumi? Está interrumpiendo ¿Equiumi, mi cielo? Estamos hablando aquí Llegamos a la habitación Vamos a probar rápidamente Vamos a ver ¿Qué nos pillamos en el quinto? ¿Sorpresa? Ya, voy a elegir este 3 Oh, mira Tiene un hoyo ahí Tipo Oh Ya, vamos por este Quizás sea el premiado Queremos ver la sorpresa Pero Es un minion Ay, ¿cómo? Oh, no está parado Pero ¿qué? La banana Espera, papaya Esto va acá, mira Y esto parece que va Abajo Sí, mira Este va ahí ¡Papaya, papaya, papaya! Igual está bueno ¿Vamos qué hace? Si hay más minions en los otros ¿Cuál te tocó a ti? Veamos El mío, sí ¿O no? No Sí Bueno No conozco a estos monos No Es del PJ Mas ¿Qué es eso? Son pájaros ¿Qué son pájaros? Yo entiendo La sorpresa más ilusión Se supone que era los PJ Mas ¿Este fue lo único que salió? Sí, son pájaros Buena Barbie Te tocó el mantra de mío Yo sé que los otros van a salir más mejor Yo creo que el mío es el mejor Sí Ganaste El mejor Viste, es como un pollo Volador Ni siquiera un pájaro Un pollo Empezó el ruido de la noche Acá suena harto Eso es lo malo de este lugar Que en el sector donde estamos durmiendo Suena mucho de noche Así que cuesta dormir Pues chicos En fin Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Yo me sorprendí Pensé que Bueno Lamentablemente no pudimos ir Al mejor, 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 mejor Lugar valorado Pero sí pudimos ir Al cuarto Porque el segundo Estaba cerrado El tercero estaba muy lejos Así que decidimos por el cuarto Que estaba al ladito el segundo Así que No estuvo malo Me sorprendió que tuvieran Una valoración tan buena Con solo sándwich El otro supongo que tienen Pizza Pasta Y estos solo sándwiches Están cuarto De 2200 restaurantes No es malo Así que chicos Si les gustó el video Dejen su like Su comentario Por supuesto que pueden Suscribirse Antes de cerrar voy a enviar 5 saludos El primero para Cata Zabala El segundo para Seba Mora El tercero para Nathalie Pino El cuarto para Juan Enrique Armijo Armijo Y el quinto amigos míos Para Claudia Alegría Disfruté mucho haciendo este video Espero que a ustedes también Les haya gustado Los últimos videos Han durado harto Así que Gracias a los que lo han visto Y han apoyado mucho No estoy acostumbrado A hacer vlogs tan largos Pero últimamente Sí han salido largos Así que Me siento bien por eso Divertida la cosa Tengo más que decir Bueno Aquí la Javi está jugando Y esto está rico Me gustó Creo que ahora me hice fan Del té con Durano Faberita ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo correcto Muchas gracias por la invitación Te gustó la rocuela ¿Cierto? Salud Y Fondo 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 Cielo oscuro Bueno chiquillos Nos vemos muy pronto Chao Dos mundos nos separan ya, diferencias que al mirar no das, si solo pudiera volver atrás.